Estoy asustada porque esta tipa es igual a mi Pero yo soy la original YO SOY LA ORIGINAL YO SOY LA ORIGINAL YO SOY LA ORIGINAL Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Acá estamos en Minecraft Ok, estamos en el minijuego este de Skyward Y bueno, la verdad que hoy es día de lag Porque no sé qué pasa hoy Hoy, en serio, de verdad, yo jugué unas partidas anteriores Y la verdad que duraron menos de un minuto O sea, imagínense el alto lag que tengo Es más, en una partida estaba haciendo un puente Y me caí del puente, pero era como que hice el puente Lo veía, estaba hecho, ¿no? Y de repente se salió el puente, no sé cómo O sea, yo como que, WTF, ¿qué pasa acá? Y bueno, mágicamente me caí y me morí, obviamente Obviamente, ¿qué pensaron que iba a pasar? Y bueno, a ver si nos va mejor O si se nos quita el alto lag este que tengo A ver, me pongo primero la armadura Porque siempre hay un tipo que te viene Y a ver, a ver, a ver, a ver Ok, tengo esto Y me faltan pantalones Porque no podemos salir así Bueno, creo que vamos a tener que salir así Este tiene poder 2, así que mejor Ah, escucho pasos, escucho pasos Malumi, alta Soy muy genia con los oídos, ¿viste? Tengo mucha audición No, bueno No sé cómo se llama bien Uh, ese tiene un poco de... Creo que tiene anti-notback ¿Verdad? Bueno, yo, ¿viste? Yo siempre sospecho Yo siempre estoy atenta si es hacker o no Y si es hacker, lo denuncian Porque si no... Para que no siga jodiendo las vidas de las otras personas ¡Ay no! No, no, mira, mira Mira el alto lagazo que tengo, o sea Esto se llama alto lagazo con Malumi Bueno, chicos, aquí estamos en el mapa En el mapa desierto Sí, desierto Si no se me olvidan los nombres Ok, acá no tenemos espada No, LOL 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 Pero qué pesada la gente Es que cada vez Se vuelven más pesados O sea, es como que... Ok, se contagia la pesadez, ¿viste? Pero bueno, viste No, no, no sé Hay que... Dale like a este vídeo Para luchar contra... Contra la pesadez Por favor Vamos a salvar Muchas personas de la pesadez Para que no molesten a otras personas Ahora Eh, bueno En fin Voy a ponerme esto No tengo espada Ok, ok Acá tenemos... No, 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 no ¿Ves? Esta chica es una pesada Pesada Que se contagió la enfermedad O sea, esto... Pero... Dios, me vienen de los dos lados Es increíble Muere 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 Por nubazo Eh, bueno Para que me como esto Chica, no me vengas No me vengas No quiero tu pesadez No quiero contagiarme O sea, me vinieron de a dos O sea, qué onda esto Jodidamente jodido Y se cayó Y se cayó O sea, es increíble O sea, hicieron team Porque yo escuché Que hacían team, viste, yo Yo Precavida Precavida la Malumi Ah Y entonces, bueno Viste Te enteras fácilmente O sea Hello Alguien por privado No se comuniquen así De fácil Ok Eh, porque acá te vanían O sea No sé si entienden Ok En fin Volvamos al juego Porque la verdad que me estoy yendo Y bueno A ver, voy a bajar un poco el volumen Porque la verdad que Cuando se muere alguien Aparece un trueno O algo así Y... Y rip oídos, viste Se me mueren los oídos Bueno Eh, la verdad que O sea, me... Suerte que el tipo Se cayó y la chica también Porque se... Me venían los dos al mismo tiempo O sea ¿Quién viene al mismo tiempo? Para mí que... Obviamente si eran team Pero bueno, ya está Dejemos ese tema del chico y la chica Para allá Para otra vez Y concentrémonos a... Uy, Dios De nuevo Otro... Otro que se contagió la pesadez Viste Es que, viste Es impresionante Ahí... Ese está contagioso Ese... No hay que sacarse a este tipo Pero bueno, igualmente quedan tres personas O sea que... Eh... Hay que... Hay que arriesgarse a tener... Eh... La... La pesadez Ok, no... Eh... Bueno, voy a seguir porque... Dios... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es increíble? ¿Cómo? Es que... Claro, que no tienes nada que hacer, viste Y decís... Voy a joder a otra persona, viste Y bueno, así se contagia Bueno, mejor dejo de hablar de este tema Porque la verdad que aburre Soy una cansadora, mal Ay Dios Me dio lag Alto lag Lag, lag lag Me voy a ir Me voy a resguardar Ay Dios Dios, ches, 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 ches Pero va a 6 FPS, ¿no? Es increíble. Ok, pará, que lo saco. Ok, 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 ok. Tranquilicemos unos un poquito. Ah, y queda el Terz, que no sé quién es. Ah, acá. What? ¿Soy yo o la gente se tira sola? Porque la verdad es que se murieron dos que casi se tiran, ¿viste? Hello, o sea, gané. Soy una reproaza, ¿viste? Uy. Sí, estoy grabando, perdón. Ok, chicos, acá vamos... Uy, Dios, me quedé acá. Me quedé con esta enredadera. O como se llama, a mí no sé bien cómo se llama. En fin, vamos a correr bloques porque es lo más importante que hay que usar en Skate Wars. Manzanas, espada. Pues esto, que ahí no sirve. ¿Dónde puede servir, viste? Armadura, creo que no tengo armadura. No, nada, nada me dieron mucho. A ver, nos dieron unas simples botas. Bueno, nada más. Perfecto. Qué genios. Ok, me voy a ir para el centro. Si es que no hay ninguno con la enfermedad de ser pesado. Bueno, a ver, a ver. Tranquilitos. Tranquilitos, que Malumi va a llegar. A ver. Hay que apurarnos, así. Mirá, ya empezaron, ya empezaron. Me jodieron la existencia. Bueno, chicos, acá estamos en el mapa de Middle. Uy, me caí. A ver si ahora no nos da lag. Porque no es que soy una nube. Es que viene el lag y, bueno, me jode a mí. Me jode la existencia. Como los flechazos que vienen a veces también. Y bueno, a ver. Acá tenemos llama. Llama que llama. El, 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 el. Bueno, nada más tenemos por acá. Acá tenemos otro cofre. Ojalá nos ayude en algo. Ok, nos ponemos la mañana por acá. El gorro por acá. Uh, una espada de, 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 de diamante. Perdón. Iba a decir de oro, pero no. Estoy re mareada. O equivocada, no sé. Pero bueno, a ver. Este tipo no sé qué hace, pero, pero no sé. Se cayó, se llevaba para abajo. Bueno, no malgastemos. Se cayó. Este, para, para que. No sé si está en mi isla. No, no creo que esté en mi isla. Creo que se cayó, lo tiraron. ¿Ves? Ok. Vamos a ir a la, esta isla que, que la tengo regalada porque está en el puente hecho acá. A ver. Que no me tiren a mí. Porque eso es lo que falta, que me tiren a mí. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está el, ese tipo, el pesado ese que me tiró a mí. El que, el que está tirando flechas, ese lo tiró al otro. Así que estoy segurísima, segurísima. Eh, como ven, mira. Todo, todo el tiempo disparándole a los demás y no hace puente este tipo, o sea. Se jode, se jode. Mira, ahí te jodiste. Te jodiste. Ah, no. No se jodió porque tiene agua, viste. Pero, pero bueno. Si no tuviéramos agua. Ahí. Salte súper, hiper, mega, eh, rápido y bueno. Uy. Ya me dispara, ya me dispara. Soy tu vecino, no te voy a hacer nada. Ok, eh. Eh, me voy a ir. A ver. Hola vecino, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Querés fuego? ¿Querés fuego? Ahí tenés fuego. No, se llama llama, güey. No importa, es lo mismo. Eh, vamos a tirar a este tipo. Nos contagiamos de la pesadez, pero bueno. Se joden. Ya me dispara a mí. Hola. Hola. ¿Qué hace? Voy a dejar. Ay, Dios. Alto la gas, tío. Dios, 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 Dios. Ahí se pasó, ahí se pasó el efecto. Si estás atascado en un bloque, sal y entra. Ok, ya. Ya. Es un error del server. Server. El tipo este sigue ahí. Como les dije. Uy, alto el agazo que me dio. Igual le invoque, o sea, tengo puntería, eh. Ojito. Ay, no, que estoy en el agua. Bueno, no nos va a dejar hacer nada este tipo. No nos va a dejar progresar. No nos va a dejar hacer nada. Absolutamente nada. Y entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, es... Me, 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 me. Eh... Me voy a ir. A ver, que no me tire. Por favor, no me tires. Uy, como zafé de esa. Bueno, ahora... Eh... Espero que este tipo del centro no sea un pesado para que no me tire. Uy, me dio lag. Paremos un poquito porque si no... ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque soy malume, me tiene que pasar a mí, por eso. Básicamente. Dios. Ok, 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 ok. Por ahí. Se me va. El efecto del lag. Ok, no, no. No se me va. No se me va. Es imposible sacarlo. Pero bueno, nos vamos a matar. Ah, no. Ahí se pasó el efecto del lag. Ok, ok. Ok. Subimos, bajamos, subimos. No, subimos, subimos. ¡Lol! ¿Lol ves? Eso pasa con el lag, o sea... Es increíble. Bueno, chicos, hoy estamos en Mushroom. Sí, Mushroom. Que no tengo ni idea de qué significa. Uh, alto lag. Pero hoy es que hoy es el día del lag, o sea, hoy es fatal, o sea. No sé si es... Para mí que es el internet, pero no sé, o sea. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Me voy a... Aca, por acá. Me voy a ir por la puertita. Y voy a ver qué pasa. A ver. Eh... Ok, ok. Me voy a poner lo que tenga. Y acá debe haber algo más, porque si no... Ok, tenemos unos pantalones. Bueno, está bien. Me voy a poner las manzanas por acá. Y el pollo por acá, porque no quiero pollo. En fin, a ver. ¡Uy! 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 Madre mía, Willy, ayuda. Ayuda. Ok, ok. Pero, es que, what the fuck? ¡What the fuck! O sea... Ok, ok. Tranquilicémonos un poquito. Ese fue el alcohol. Ok, ok. Vamos para allá. Ahora que aprovechemos que ahora no tenemos lag. Y que esperemos que no nos venga. ¡Uy! Ya nos empezaron a disparar. Hay que hacerlo... ¡En serio! Ahora me joden la vida cuando no tengo lag. ¿Por qué?